La educación anti-autoritaria de los niños y las niñas Buenayek tiene un fundamento en las creencias tradicionales. Pues, se considera que los niños son vulnerables y que corren el riesgo de ser raptados por los espíritus malos si se los maltrata. Si alguien golpea a su propio hijo y éste reacciona gritando o se revela los buenos niños se encuentran en las creencias tradicionales.